Hoy estoy sin saber, ya no sé cómo, hoy estoy para penas solamente, hoy no tengo amistad, hoy sólo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca, hoy es día de llantos de mi reino, hoy descarga en mi pecho el desaliento, bromo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos mirando con cariño las navajas y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal serenamente. Si no fuera por qué, no sé por qué, mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida, haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos. Y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en mala luna, tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor que me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenerlos hacia más. No veis mi boca, que desengañada, que inconformes mis ojos. Cuanto más me entrengo, más me aflijo, cortas de dolor, con que tijeras. Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, tercera melancólica, penal de rusillores moribundos. Me sobra corazón. Hoy, descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres, y por más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué ni cómo, me perdono la vida cada día. Gracias.